Si se acaba de cruzar mi cielo, desviando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Sé que no existe miedo, si no dejo de intentar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Y eso que hay en mi interior es mágico Porque todo puede suceder Y si caigo, vuelvo, voy, yo voy, y vuelvo, y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay ganas Nunca hay que dudar, no estás conmigo, nada Cuando un sueño es real, solo hay ganas Solo hay ganas Solo hay ganas Si no es cierto, lo que siento es un reto para enfrentar Algo quiere despertar, mi destino es la real Así que no existe miedo, si no dejo de avanzar La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán Y eso que hay en mi interior es mágico Porque todo puede suceder Y si caigo, vuelvo, voy, yo voy, y vuelvo, y voy Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies no hay gravedad, solo hay ganas Nunca hay que dudar, no estás prohibido nada Cuando un sueño es real, solo hay ganas Si no hay ganas Con un buen de mi interior Descantándome lejos Descantándome lejos Descantando lejos Entre ángulos de alas En mi mundo libre para Descantando lejos Descantando lejos Cada vez más lejos Descantando lejos Y si no hay vuelta atrás ¡Gracias! ¡Gracias!